PEGI 18 PEGI 18 PEGI 18 PEGI 18 EPTS PEGI 18 PEGI 38 PEGI 18 PEGI 18 Vale, vení por aquí Vale No tengo Udan en la costa A ver, conflicto tribal Matar, unos cazadores Udan Están atrapando y matando A Winja como comida Acaba con los cazadores Y después registra sus cadáveres Recibe esa edad por sigilo Vale, a ver si consigo hacerlo bien ¿Dónde están? Más adelante Estamos a 192 metros Vamos a acercarnos un poquito más ¿Puedo subir por aquí? Dime que sí Vale, espérate Sube, pequeñín, sube Cuidado no que comas el muro Que ya los tampeé una vez Contra una pared Pobrecito que mal acabó Te tuvo que doler, eh Seguro Ah Vale Ese está blindado Vale Ese con bombas Solo hay tres, ¿no? Podríamos abrir la jaula y que les atacara Sí Vamos Vamos arriba Vamos arriba Vamos, vamos Vale, hay dos líderes Hostia Pues no he visto el segundo, eh Y también tenemos un tótem Vale, se ha encrujido al lobo Vale, vamos a cambiar de felino Vamos a cuidarnos Hostia Solamente he visto dos, ¿sabes? De momento llevamos cuatro Mira, ya tenemos los dos gafes fichados Vale Lo ideal sería ir primero a por aquí O sea, desde aquí no llego ni de coña Así que vamos a tirarnos la lechuza Y tú por bocas Vas a ser el primero en morir Eso te pasa por bocas Vale, dos en cueva Vale, dos en cueva Y dos fuera A ver si... Coño, ¿qué he pasado? A ver Ese viene para acá No sé, no, eh No las tengo todavía conmigo ¿Qué dices, tío? Lo tengo delante No me jodas No me jodas, hombre Lo tenía delante, tío Ahí está Ostia, ostia, parece que me están pegando ¿Vale? ¡Came! ¡Came! Vale, a ver Vale, conflicto tribal Matar, completado, buen éxito Matar, completado, buen éxito